Hola, ¿qué tal? Esto es Mont369, soy Mariana Muchilina, les saludo con mucho gusto el día de hoy. Y bueno, vamos a proceder con esta lectura muy interesante, porque hoy me nace leer esto para ustedes, que son mensajes, porque estas energías, como ya habíamos comentado, desde lo que es dos días antes del 15, que fue ayer, dos días, tres días después del 15, que son estos días, hay muchos movimientos, hay mucha energía, y además, precisamente hoy, llegó una carga muy, muy fuerte del Sol. Entonces, todas estas energías que se están moviendo, y bueno, todavía tenemos ya el tránsito hacia una luna llena, y esta luna llena, pues que va a estar otra vez en el signo de Capricornio, nos va a empezar a traer muchas cosas que tenemos que soltar, muchas cosas que debemos transmutar ya. Ya, estas energías ya comenzaron hace unos días, y tenemos un montón de movimientos de los astros, que como les he comentado, pues cada astro tiene su propia energía, frecuencia, vibración. Lo que podemos tomar como herramienta para nosotros llevar mejor nuestra vida, nuestro camino, ¿ok? Y bueno, tú puedes seleccionar el 3, el 6 o el 9, dependiendo de lo que te razonen el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura del número 3. Esta es nuestra primer carta, esta es, y se nos está comentando, se nos está indicando aquí, que nos hace falta, como que tenemos un sentimiento de estar solos. Necesitamos ese tiempo a solas con nosotros mismos para reflexionar sobre muchas situaciones. Solamente lo que también indica esta carta es que hay que tener cuidado con que no estemos nosotros forzando esa soledad, es decir, que sea como el querer estar solo o sola para huir de nuestros miedos, porque si es así, entonces no es correcto. Pero si sentimos esto, entonces hay que analizarlo, hay que ver, ¿sabes qué? Necesito estar en soledad porque me siento a gusto estando solo, porque necesito pensar, meditar, reflexionar, porque de verdad lo necesito o porque es por miedo, por miedo a lo que viene, por miedo a la situación en la que estoy. De ser así, entonces pues hay que tomar diferentes decisiones. No estar tan solo, más bien buscar quién nos pueda apoyar, quién nos pueda abrazar. Podemos incluso tener una mascota a nuestro lado, que también esa energía nos va a ayudar, pero solo o sola. Si no es por la parte de la reflexión que necesitas, por la parte de meditar y es por la parte del miedo, entonces se te invita a que por favor mejor no lo hagas y mejor reflexiones y pidas ayuda o pues salgas al campo, o salgas a donde haya vida, donde haya seres vivos o si es que no tienes una mascota, sino es que no tienes familia o amigos cerca. Y bueno, esta es la siguiente carta para el número 3 y es la flecha, la flecha rota, aquí la podemos ver. ¿Qué se nos indica? Se nos indica que es momento de entrar en una energía de paz. Si tú estás sintiéndote como muy guerrero o guerrera, como enojado o enojada, como muy frustrado, como que quieres salir y gritarle a alguien, patear algo o hacer algo así, se te invita a que no, que es momento de que saques tu energía de paz. Entonces tal vez, por ejemplo, va unida a la anterior, si entonces el caso contigo no es el miedo por lo que quieres estar en soledad, entonces se te invita a que hagas reflexiones de meditaciones, de paz, pongas música en tu casa o no pongas nada, pero la cuestión es cómo tú te sientas a gusto si necesitas frecuencias, utilízalas porque es momento en que utilices tu energía de paz. Entonces por eso está la flecha rota, porque se te indica que en este momento no busques conflictos. Entonces aquí están estas y tenemos la siguiente. Esta es la luna. Y bueno, precisamente vamos hacia la luna llena. Para los número tres lo que tenemos es la luna, que se nos invita a estar de maneras muy sublime, a hacer mucho caso a nuestros instintos, que si se nos presenta algo misterioso, temas misteriosos, por ejemplo, personas, situaciones, etc., pues las medites, las pienses y te dejas llevar por los instintos más que por todo lo que hasta ahorita ha sido tu mente. Es decir, déjate llevar por ese sexto sentido, por llamarle así, en las situaciones que están por venir. Se nos está invitando a ser más sutiles en todo lo que hagamos, a que nuestra energía vaya más hacia la paz, a que podamos estar más meditativos, más en soledad si es necesario. Entonces están relacionadas. Vamos contigo que seleccionaste el número seis. Y bueno, el número seis nos trae como primera carta este aviso que es de renovarte. Es volver, es comenzar, es iniciar de nuevo. Si tú dices, ay, es que ya lo he hecho varias veces, pues se te vuelve a invitar a que hagas cosas nuevas. A lo mejor no en todos los ámbitos de la vida, sino en aquel en el que estás necesitando, en el que te sientes atorado o atorada, se te está invitando a que hagas un start over, es decir, que vuelvas a comenzar, que inicies. Pero también se te pide esto desde dentro, no nada más es la parte de proyectos que tengas, negocios, etcétera. Sino comenzar, reinventarte, es fluir. Por eso las serpientes son, significan fluir, dejar la piel anterior para entonces realmente crecer. Y bueno, tenemos la siguiente, que es, miren, es disfruta de tu crecimiento. Es decir, viene junto con la otra. Está muy interesante. Si se fijan, aquí también viene la parte del serpenteo, del fluir. Entonces, se te invita a fluir, porque esto te va a traer crecimiento y te va a traer muchos, muchos regalos, muchos premios, muchos. Te va a traer muchas cosas buenas, aquí lo podemos ver. Entonces, se te solicita que lo disfrutes. Y si te fijas aquí, la manzana, como siempre, o sea, la manzana significa vida. La manzana significa conocimiento, sabiduría, integrada al crecimiento que vas a tener. Entonces, bueno, hacia acá vas utilizando las herramientas adecuadas que aquí te estamos, pues, compartiendo. Y la siguiente, la última, está perfecta, porque también significa convivencia, significa celebración. Finalmente, cuando tú logres hacer este cambio, no tengas ningún miedo, porque vas a tener muchas recompensas, vas a tener mucho crecimiento y finalmente incluso celebración. Entonces, estas son para el número tres. Entonces, ¿ok? Estas son tus cartas. Ahora vamos con el número nueve. Se nos está marcando crecimiento también en la parte de sanar. Entonces, nos invita a sanar, se nos invita a que si todavía tenemos problemitas, pues, vamos a sanar. Y recordemos que estas energías no nos van a como invitar muy, como esperando a que, a ver si lo haces, porque ya tiene que ser, ya tiene que ser, porque tenemos todos que pasar a la siguiente etapa, al siguiente nivel, digámosle así. Entonces, está invitando a que lo hagas. Digamos que tú solito, tú solita empieces a entender que ya es momento de crecer, de responsabilizarte, porque todo eso te va a traer salud, te va a abrir nuevos caminos para sanar internamente y externamente. Entonces, es momento de ir entendiéndote a ti internamente e ir entendiendo lo que debes hacer, lo que puedes hacer. Busca ayuda, si la necesitas, con quien realmente resuene, no quien alguien te haya recomendado, quien alguien, sino que esa persona que te recomendaron, ve, observa, si te sientes a gusto adelante, si no busca a alguien más, si no quieres ir con un médico convencional, ve con alguno que sepa homeopatía, que tenga alguna facilidad de medicina alternativa. Es decir, con quien tú estés o al revés, si estás yendo con medicina alternativa y te da miedo regresar a la medicina, malopata, por alguna mala experiencia, pues tal vez es momento, es que tú lo debes de buscar en tu interior, porque recordemos que en esta parte es muy, 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 muy importante que nosotros estemos conectados con nuestro interior. Entonces, se nos va a abrir el camino, no tengas miedo, si de repente tienes dudas, se te van a llegar las personas adecuadas para ti, pero también hay que pedirlo, hay que recordar, despertarnos y pedir, voy a llegar y va a llegar a mí las personas adecuadas para que yo pueda sanar. Ahora, la siguiente carta es esta. Ok, ¿qué se nos está invitando? A ver, más allá de lo evidente. Entonces, se te está invitando a que las situaciones que se te presenten o que se te hayan presentado entre estos días pasados y en los cuales tengas que decidir alguna cuestión, se te está invitando a que veas más allá de lo evidente, es decir, investigues más o que te dejes llevar por tu intuición. Si tú la tienes muy desarrollada, déjate llevar por tu intuición o pregunta a alguien más que te pueda apoyar en estas situaciones, porque hay algo por ahí en lo que se está planeando, en lo que alguien te está proponiendo, en algo que tú estás pensando, pero que dudas, que se te está invitando a que investigues un poco más para que puedas ver todo el panorama real de la situación. Ahora, y esto puede ir unido con sanar, ok, entonces no cualquier persona te va a ayudar a sanar, entonces es importante también esto, puede ser que vayan unidas o simplemente son herramientas para varias situaciones, tú puedes ir viéndolo. Ahora, bueno, pues aquí tenemos la carta en la que todo va a fluir, ok, pero ¿qué sucede aquí? Estamos viendo que es fluye porque tú estás aceptando un cambio, estás aceptando un cambio de una copa a otra copa, estás vaciando una copa y la otra la vas a llenar de nuevo con otras cosas, con cosas distintas, ok, y vas a dejar lo que sí te funciona, es decir, no vas a decir a todo adiós, sino aquí se te está comentando, vas a tener siempre tus copas llenas, quiere decir que tienes abundancia, viene para ti abundancia, viene para ti muchas cosas buenas, pero si tú estás dispuesto o dispuesta a ir a estas situaciones en las que dejas ir lo que ya no te funciona y lo que sí te funciona, únicamente lo cambias, lo mejoras, se te invita a que hagas mejoras en tu vida, en el amor, en todo, porque las vas a tener, tienes el apoyo de tu ángel guardián, tienes el apoyo de la parte femenina en este momento, que aunque se parezca que es un momento como un poco caótico en tu vida o en general en la vida de muchas personas, se te invita a que confíes, que creas que sí puede ser, pero también tú misma o tú mismo tienes que ayudar, tienes que ver que ya no te sirve, y eso también es para la parte física, es decir, se te invita a una renovación para ti en tu forma de pensar, de vestir también, de actuar, no sé, o cambiar cosas en tu casa, movimientos para que entonces esto no se estanque, sino que siga fluyendo, siempre, siempre fluyendo entre copa y copa, ¿ok? Y bueno, estas son las herramientas para ti número 9 y esta es la lectura para todos ustedes, espero que les haya gustado, espero que les resuene y que les ayude mucho. Hasta la próxima.